Moose, manicure, mucha, mucha attitude Ladies, dress up, esta noche montamos un show Makeup, bling bling, el espejo dice que ching ching Drinks, mis jimmies, traigan el Lamborghini Con todo este ice puedo patinar Estaco a mis besties, me pongo bien wild Algo bien frosty, hoy me siento lucky Con esos tequilas yo ya vengo bien drunky Voy camino pa'l club, no están listos para tanto flow Esto no es un temblor, es el sonido de mis pasos, love So's love Ladies, dress up Is amada de mis pasos, love Drinks, mis jimmies, traigan el Lamborghini Con todo este ice, puedo patinar Vista con mis besties, me pongo bien wild Algo bien frosty, hoy me siento lucky Con esos tequilas hoy ya vengo bien drunky Voy caminando pa'l club No están listos para tanto flow Esto no es un temblor Es el sonido de mis pasos, love Clack, 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 clack Ladies, dress up Pose pa' la cámara Clink, clink Júntese todo mi gang Selfie Quítale ese filtro, mami Yo no necesito parries Juego con mis ladies Nos vemos bien babies Así o más sexys Sexys Este es mi playground Tú sabes si juegas Hoy saco chispas, honey, a ver si llegas Vamos al dance floor Quiero verte bajar bien low Esto no es un temblor Es el sonido de mis pasos, love Clack, 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 clack Traigan el Lamborghini Con todo este ice Puedo patinar Dista con mis besties Me pongo bien wild Algo bien frosty Hoy me siento lucky Con esos tequilas Yo ya vengo bien drunk Voy caminando pa'l club No están listos para tanto flow Esto no es un tem... El espejo dice que ching ching Drinks Mis jimmies Traigan el Lamborghini Con todo este ice Puedo patinar Dista con mis besties Me pongo bien wild Algo bien frosty Hoy me siento lo... No están listos para tanto flow Esto no es un temblor Es el sonido de mis pasos, love El sonido de mis pasos, love Ladies, dress up El sonido de mis pasos, love Ladies, dress up Pose pa' la cámara, click click Júntese todo mi gang, selfie Quita' drinks, mis jimmies Traigan el Lamborghini Con todo este ice puedo patinar Dista con mis besties, me pongo bien wild Algo bien frosty, hoy me siento lucky Voy camino pa'l club No están listos para tanto flow Esto no es un temblor Es el sonido de mis pasos, love Clack, 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 clack Clack, 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 clack El sonido de mis pasos, mis jimmies Traigan el Lamborghini Con todo este ice puedo patinar Dista con mis besties, me pongo bien wild Algo bien frosty, hoy me siento lucky Con estos tequilas yo ya vengo bien drunk Voy camino pa'l club No están listos para tanto flow Esto no es un temblor Es el sonido de mis pasos, love Clack, 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 clack Clack, 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 cl Amén.